hola a todos cómo están bueno bienvenidos a la definición de estas hermosas barcazas que laura ha pintado quiero que presten atención al dibujo de la barcaza que está al costado de la que ya había pintado laura para que vean las dimensiones aquí laura y les va mostrando cuáles son los colores de base de fondo para pintarla a esta barcaza a la compañera que está más bien de frente a nosotros de verdad que estos colores se ven muy muy lindos le dan un brillo muy especial a esta barcaza yo sé que ustedes siempre se quedan hasta el final de los vídeos para ver el trabajo terminado pero esta vez hay una pequeña sorpresa porque bueno no sé si saben pero es laura la que se filma cuando pinta mientras que va pintando es ella misma que se va filmando para luego poder subir estos vídeos así que yo también le di una pequeña sorpresa y sin que se diera cuenta la estuve filmando un ratito para que ustedes vean en vivo y en directo bueno recuerden que tienen que completar la arena el mismo estilo la misma forma la calabria está mostrándonos en el mar como logra que se vean esas olas ponemos un poquito de verde blanco insisto trabajar con óleo pastel es muy lindo es muy versátil pueden mezclar mucho los colores y pueden colocar varias capas hasta que encuentren el color que a ustedes particularmente les guste más ya dijimos que la proporción de este cuadro es de entre 50 por 70 pero por supuesto que va a depender de ustedes en qué tamaño lo quieran pintar miren qué bello que se ve ese panorama y ese mar también bueno como ven de acá se está terminando no crean que es tan fácil como 5 minutos de vídeo lleva mucho trabajo, mucho tiempo mucha dedicación y horas y horas y horas de estar pintando dibujando, viendo también lauri es muy perfeccionista ella lo mira muchas veces y tiene que estar realmente conforme para decir este cuadro está terminado está acá al lado mío y se está sonriendo Laura muy bien aquí ya está terminando y bueno ahora me cae un segundito porque fíjense lo que pasaba en el backstage de la cocina de la pintura hermoso qué colores verdad hola 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 está concentrada 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 sí wow este color ves ahí sí muy bien uy casi que ya está terminado no voy a poder poner esto porque claro sí te piso la sorpresa bellísimo ¿viste? excelente ¿viste? qué les pareció Laura pintando concentrada esto fue para una presentación del domingo algo ya subimos a las redes sociales y la verdad que todo el mundo quedó encantado con esta pintura por eso no lo pude subir a las redes sociales porque no quería como dije en el video quemar la sorpresa bueno Laura ya ya lo está firmando y bueno esperan nuevos desafíos para Laura nuevas ideas esperamos que les les haya gustado y seguimos como siempre decimos gracias por suscribirse por compartir con otros por activar la campanita por poner los comentarios y por estar siempre pendientes de lo que Laura sube en Facebook en Instagram y por supuesto acá en el canal nos vemos en el próximo video ¡Gracias!